Hemos dicho que este sistema de capitalización individual ha fracasado socialmente. Económicamente condena a la mayoría de hombres y mujeres a una vejez de miseria. Políticamente, mantiene un conflicto que exacerba la cohesión social al ahondar la injusticia que genera. La campaña millonaria de las AFP en estas últimas semanas así lo confirman, excediéndose en sus competencias, se han inmiscuido en el proceso constituyente, instalando de manera torcida falsos argumentos como la libertad de elección, la propiedad privada, el derecho a la herencia, en fin, conceptos que no guardan relación con la seguridad social y que confirman la resistencia de quienes han beneficiado para que en Chile no haya cambios en beneficio de la mayoría. No más AFP, muchas gracias. La campaña de las AFP y un sector, digamos, del empresariado, plantean que los fondos de pensiones son nuestros hoy. Sin embargo, la inversión que hacen, no sabemos dónde, no sabemos en qué condiciones y no sabemos dónde va la ganancia de esas inversiones. Podemos considerar hoy día, incluso para los retiros, hizo falta un estallido masivo y una pandemia que tenía muriendo de hambre una cantidad de la población. Entonces, ¿podemos decir que en este sistema privado de fondos de pensiones es efectivamente nuestra los ahorros? Quiero contribuir en algunos aspectos a esta discusión. Primero decirle a la convencional Rivera que se sabe perfectamente dónde se invierte la plata, que eso es información pública. También que es evidente que la plata es propia porque si no, no habrían sido posibles los retiros. Luego decir que mienten los que dicen que esto no es nacionalizar las propuestas de reparto o expropiar. Usar la palabra solidaridad no quita que se trate efectivamente de una nacionalización y expropiación. Porque si el fondo pasa de ser personal a ser un fondo común, lo que se pierde precisamente es propiedad. Después, respecto de la idea de que unos pocos serían los que heredan nomás, ¿qué significa esto? ¿Que no importa robar si es que a los que se les roban no son muchos? ¿Vamos a ser un país de ladrones? Acá hay un gran engaño. A mí me dan lo mismo las AFPs, me dan lo mismo si se acaban las AFPs. Lo que me importa es que no cambien dos características del sistema, que es que los fondos sean propios y sean heredables. Muchas gracias. 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 Gracias.